Hoy yo te canto Con tu pan querido Con tu cumpleaños Con este sal Hoy te traigo Tramas de flores Te abrazo y felicidad Querido mío Eres mi guía Y tu ejemplo Te voy a seguir Sacrificio Y tu sueño Para mi hijo Por la nueva vida Y si te estás Y si te estás Sobre tus trazos Para el sol Y si te estás Y si te estás Y las felicidades en tu día papá Que muchas canciones se quieran A la madre, a la madre A la madre, a la madre Que no haya de estar a ti papá Que eres tú Que muchas canciones se quieran A la madre, a la madre Que этой lubrán Y las felicidades en tu día papá A la madre, a la madre Que muchas canciones se quieran Y las felicidades en tu día papá Gracias por ver el video.